La verdad que agradecer primero a la Secretaria de Deportes de la Provincia que todas las actividades que nos proponemos hacer en conjunto la verdad que siempre están apoyándonos en todo lo que pueden agradecer al gran equipo de trabajo que viene hace 20 días trabajando desde nuestra dirección recorriendo todos los lugares de la provincia, recorriendo Salta, Tucumán y próximamente vamos a estar visitando Tarija La verdad que es un gran trabajo que están haciendo los profes El torneo está previsto para el 22-23 de julio Las categorías son desde el 2003 hasta el 2008 La idea básicamente es darle la oportunidad a los equipos de bajos recursos de nuestra provincia que puedan tener un rosa importante con otros equipos no tan solo de acá de la provincia de Jujuy, sino también de Salta, Tucumán y Tarija, Bolivia La verdad que esta es una iniciativa importante que el doctor Julio Bravo nos apoya constantemente no tan solo en esta actividad, sino en toda la actividad que nos proponemos en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Humano que trabajamos no tan solo en el área del fútbol, sino en el área de todas las disciplinas y las actividades sociales también Así que invitarlos a que se puedan sumar, se pueden inscribir en la municipalidad, en la dirección de deporte o en la Secretaría de Deporte de la provincia les pueden facilitar los contactos del municipio para que nosotros podamos guiarlos un poco más en estos pocos días que nos queda, casi un mes pero son los días más intensos que se nos vienen Así que esperemos que salga todo bien que tengamos una buena convocatoria de los equipos de acá de Jujuy principalmente tenemos algunos equipos confirmados, como ser gimnasia de Jujuy, taller de Perico tenemos algunos equipos de Salta, con Libertad, Unión, Concepción de Tucumán y bueno, entre otros equipos también que se están sumando en distintas categorías algunos pueden en algunas categorías, otros no, porque hay otras ligas también aquí en Jujuy así que agradecerles por estar acá, por apoyarnos en cada actividad agradecerles al Intendente, reitero, por todas las actividades que realizamos no tan solo en el municipio, sino hacia afuera porque esto llega también hacia los distintos departamentos con el fútbol femenino también así que trabajar estos días de forma más intensa al profe agradecerles públicamente al profe por el trabajo que vienen haciendo y esperamos que se desarrolle con éxito